Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor y todo estupendamente. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Hace 20-25 minutos que acabo la cirugía, me encuentro bastante bien, sin ningún tipo de dolor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.